Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y bienvenidos al quinto episodio de la serie Tú decides qué camiseta me compro Como bien dice el título, no hay mucho más Vais a tener una encuesta en la descripción y en el comentario fijado Con tres camisetas que vosotros habéis elegido en el último episodio Que os lo dejo por aquí, en el que me compré la camiseta del Inter Miami Vais a tener, como digo, tres opciones para votar Así que ya sabéis qué tenéis que hacer En los comentarios podéis dejarme más ideas sobre camisetas que queréis que me compré Y a la sesión más, vamos a ver cuáles son las candidatas de este vídeo La primera candidata es la cuarta camiseta del Napoli Una camiseta que ha hecho Capa para homenajear a Diego Armando Maradona Que como muchos sabéis falleció no hace demasiado tiempo El Napoli y Capa acordaron hacer esta camiseta Y vemos una camiseta basada en Argentina, en la nación del Diego La verdad es que una camiseta que a mí, bueno, a nivel estético tampoco es que me parezca la mejor Porque es bastante normalita, un template bastante normalito Con unos bastones en azul y en blanco bastante grandes Es un azul que tampoco me recuerda a mucho al de Argentina Porque es un color más parecido al de las camisetas del Napoli Tiene todo el sentido del mundo Luego vemos que el Capa está en blanco Vemos la publicidad en rojo que no queda del todo mal El cuello también lo vemos en blanco Vemos el escubito de la Copa Italia Ya que el Napoli ganó la última Copa Italia La publicidad de MSC No estropea del todo la camiseta, podría ser peor Y luego vemos que las mangas también van rayadas Tanto en azul como en blanco No está del todo mal Las pretinas quizás sí que son demasiado grandes Entonces ya estáis viendo que siempre estoy diciendo como cosas buenas y a la vez cosas malas Desde luego tener esta camiseta sería algo guay también Porque sería una camiseta única que Capa ha hecho para un único jugador como es Maradona Evidentemente si vosotros decidís votar esta camiseta Y como digo tenéis la encuesta en la descripción o en el comentario fijado Me la pondría con Maradona 10, eso seguro Sería falsa, todas las camisetas que me compre van a ser falsas Pero bueno, que si queréis ver esta camiseta ya sabéis lo que tenéis que hacer Bueno, si me he puesto esta camiseta de Chivas es para provocar un poquito No hace muchísimo es la 10 últimas de Pumas La verdad es que creo que tuvo buena acogida ese vídeo Y también ha tenido buena acogida esta última camiseta que ha hecho Nike para el conjunto mexicano Ha gustado bastante ya que en comentarios me habéis puesto varios que me compre esta camiseta Así que yo la pongo aquí Creo que era la que menos votos había tenido en el anterior episodio Pero bueno, por si acaso yo la dejo por aquí Y en la encuesta la podéis votar Vemos una camiseta de Nike como he dicho para Pumas La primera equipación, una camiseta entera en blanca Con detalles en azul oscuro Se queda un poco básica pero a la vez es elegante Porque vemos un cuello muy bonito en azul oscuro Pretinas bien aprovechadas El Nike al medio El DHL no estropea del todo la camiseta Luego vemos el Pumas Como siempre he dicho estas camisetas para mí son totalmente exclusivas Estas camisetas solo las puede vestir Puma Y mola bastante Aunque es verdad que esta es de las menos exclusivas Pero bueno, tener una camiseta de este equipo me molaría mi armario Así que si votáis la de Pumas tampoco estaría nada enfadado Porque de momento llevamos dos muy buenas camisetas Y la tercera opción que os dejo es la del Sevilla Me la habéis puesto varios Aunque para mí es una camiseta que le cuesta competir con las dos anteriores Es una camiseta bastante bastante simple De catálogo de Nike Vemos un cuello bastante raruno así A mí no me gusta mucho Luego es verdad que bueno Está por lo menos en rojo Las pelinas también en rojo La publicidad de Martin Bet a mí no me termina de disgustar Creo que no le queda mal Lo que no me gusta mucho es el patrón que utiliza Nike Para esta primera equipación del Sevilla Con esas líneas en diagonales Que van cambiando un poco el tono del color Entonces bueno Creo que es una camiseta bastante sencillita Es verdad que no tengo ninguna camiseta del Sevilla En mi colección de camisetas Así que tenerla pues no estaría del todo mal Y hay jugadores bastante interesantes en el Sevilla Navas es mítico Diego Carlos es una auténtica bestia Fernando me gusta mucho En el City Por supuesto Joan Jordán Creo que está infravalorado Pero si tuviese que comprarme Alguna camiseta del Sevilla Si vosotros elegís esta camiseta Aquí debajo en la encuesta No tendría ninguna duda Pese a que a mí el dorsal 12 no me gusta Creo que con un D se vendría a mi colección Así que ya sabéis Si queréis que me compre esta camiseta del Sevilla Podéis votar en el comentario fijado Y te lo vuelvo a repetir Tú tienes el poder en este vídeo Tú decides qué camiseta adquiero Qué camiseta quieres ver en estas reviews Así que como ya sabéis Puedes votar en la encuesta Que hay en el comentario fijado También en la pestaña de comunidad Importante también Que en esta clase de vídeos Dejes un like Te suscribas al canal Por aquí También puedes ver el vídeo Donde analizamos la camiseta del Inter Miami Esa segunda camiseta Que hizo Adidas para el equipo americano La verdad es que está bastante, bastante bien Nada Sigue ahí en mi Instagram Donde también hago contenido exclusivo Muchísimas gracias por estar ahí Y mañana nos vemos en un nuevo vídeo Adiós ¡Activa la campanita!